¿Qué es la gestión de competitividad empresarial? ¿Qué es la gestión de competitividad en pymes? ¿Cuáles eran esas estrategias y con qué ventajas contaban las pequeñas y medianas empresas para poder llegar a competir con las grandes organizaciones? Y dentro de esa competitividad tenemos que conocer por lo menos una de las problemáticas, entre comillas, que las pymes tienen y es la globalización. Se dice que a través de la globalización pues grandes organizaciones han venido monopolizando los mercados y cada uno de los segmentos sin importar cuál es el sector económico. Sin embargo hay que entender que la globalización no sólo genera algunos cambios para las pymes sino también hay unos cambios tecnológicos, económicos, cambios a nivel laboral, a nivel político y social que también podrían llegar a aprovechar las pequeñas y medianas empresas para generar unas estrategias y afianzarse en determinados nichos de mercado. Es decir que la globalización no sólo debería ser la excusa para no ser emprendedores sino también debería abrir unas puertas a que quedan unos nichos de mercado donde se debería trabajar para poder llegar a afianzarse y tener esas ventajas y tener esas ventajas competitivas frente a las grandes organizaciones. Pero en ese afán de generar competitividad desde las pequeñas y medianas empresas también caen en algunos errores que han sido por lo menos desde los años 80 y años 90 que han venido generando unas problemáticas que por el contrario de generar una ventaja competitiva han llegado a reducir esas posibilidades de competir. Y uno de los errores más comunes o por lo menos de los errores más principales en competitividad de pymes está en tratar de competir de igual a igual con los grandes consorcios o las grandes organizaciones. Es decir que si yo tengo una pequeña empresa yo no tendría por lo menos unos argumentos ni financieros ni de marketing para llegar a competir en el mismo mercado, en el mismo segmento o en el mismo nicho que las grandes organizaciones. Yo lo que debo es procurar identificar cuáles son esos nichos de mercado que están insatisfechos por esas grandes organizaciones o grandes consorcios y aprovechar esa lentitud que tienen esas grandes organizaciones para atacar determinados nichos y poder llegar a generar una ventaja competitiva con mi pequeña o mediana empresa. Otro de los errores más comunes que encontramos en competitividad es que las empresas pequeñas ven a las organizaciones grandes con ojos temerosos para poder llegar a atender determinadas oportunidades identificadas. Es decir, ya entramos a competir con una mentalidad pesimista y errotista frente a las grandes organizaciones que no me permiten generar esa ventaja competitiva que yo necesitaría para poder afianzarme en un nicho de mercado. ¿Esto qué conlleva? Pues que deberíamos procurar dentro de las pequeñas y medianas empresas generar esas ventajas competitivas a través de un aprovechamiento de esa flexibilidad y esa potencialidad dinámica que tienen las pequeñas organizaciones. Es decir, una pyme se puede llegar a ajustar a determinados cambios de una manera muy fácil y puede llegar a cambiar algunas políticas para poder llegar a atender un determinado mercado de una manera tan sencilla o más sencilla que las grandes organizaciones. Por las grandes organizaciones, ellos atienden un mercado y son lentos también a la hora de atender determinados segmentos o nichos de mercado. En esos nichos insatisfechos es donde deberían centrar sus políticas y focalizarse en las pequeñas y medianas empresas para poder atender esos nichos o esos subnichos de mercado. También deberían las pequeñas organizaciones concentrarse en forma sistemática en nuevos nichos de mercado, no solo los que ya tenemos identificados y conformarnos con ese segmento o ese nicho de mercado que ya tenemos y seguir queriendo competir afianzados y enraizados a ese mercado, sino ver algunas posibilidades para ampliar con esos pequeños nichos de mercado que quizás siguen insatisfechos por las grandes organizaciones. Y eso que conlleva pues que las pymes deberían tener primero un auto identificarse o autoproclamarse como pioneras del avance. Nosotros no podemos permitir que el avance lo fijen las grandes organizaciones porque ellas lo harán a su modo, a su conveniencia, con su capital y sus estrategias competitivas que más le convengan. Sin embargo, las pymes pueden llegar a generar esas políticas que generan avances dentro de cada uno de los mercados y puedan llegar a sobrevivir y a salir adelante como pequeñas y medianas empresas. Y eso pues se logra a través de un cambio de pensamiento, a través de cambiar cómo gestan cada una de las políticas y cada una de las estrategias, cambiar la manera de diseñar productos y servicios que estén a la vanguardia y sin olvidar pues que tenemos unos competidores grandes pero que hay un mercado, una segmentación insatisfecha. Esto pues como lo dicen en uno de los documentos en estrategia de pymes en un mundo globalizado es que aplicando la estrategia correcta el futuro le pertenece a las pymes que por naturaleza son más rápidas y más creativas al ser más flexibles pueden llegar a atender más rápido un segmento del mercado y de esta manera sacar una ventaja competitiva sobre las grandes organizaciones. Entonces seguiremos analizando cuáles son las estrategias más adecuadas para generar un valor agregado entre los productos de las pequeñas y medianas empresas y poder llegar a afianzarlos y afianzarse también como organización. Muchas gracias. 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 Gracias.